El siguiente programa es para todos Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan Muy buenos días honorables concejales, muy buenos días secretaria, muy buenos días gerente de empresas públicas Muy buenos días a todos y cada uno de los andinos, honorables concejales Les anuncio que hoy damos inicio a la décima sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias de mayo del año 2020 Por favor secretaria, llamar a lista y verificar el quórum Muy buenos días para todos Llamado a lista y verificación del quórum Albeiro de Jesús Mora Taborda Albeiro de Jesús Mora Taborda Presente Gabriela Escobar Cadavid Presente Ana Norena Restrepo Ruiz Presente Carlos Alberto Saldarriaga Presente Juan Bernardo Tangarife Ramón Genaro Restrepo González Presente Huerto de Jesús Bustamante Presente John Jairo de Jesús Correa Presente Germán Alexander Vélez Orozco John Alejandro Garzón Ramírez Presente Señora Secretaria Steven Vélez Henao Pedro José Cardona Pareja Presente Gerardo Emícdio Henao Fernández Presente Señor Vicepresidente 10 honorables concejales presentes Ausente los honorables concejales Juan Bernardo Tangarife Zapata Germán Alexander Vélez Orozco Y Steven Vélez Henao Con 10 honorables concejales presentes Coro para deliberar y decidir Por favor le demos el orden del día para su aprobación Andes 15 de mayo de 2020 Orden del día de la décima sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias mayo 2020 Consejo Municipal Andes Antioquia Primero, himno andino Segundo, aprobación del acta de la sexta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias mayo 2020 Revisada por el honorable concejal Gerardo Emícdio Henao Fernández Tercero, aplazamiento del acta de la novena sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias mayo 2020 Cuarto, reparto del proyecto de acuerdo número 006 del 9 de mayo de 2020 Por medio del cual se realiza el cambio de destinación del predio adquirido para el proyecto denominado megacolegio Predio identificado con matrícula inmobiliaria número 004-33-371 Y ficha catastral 034-200-4000-1700-87-0000 Ubicado en la vía Circunvalor en el municipio de Andes, Antioquia Quinto, intervención del doctor Orlando Tamayo Ortiz, gerente de Empresas Públicas de Andes Sexto, lectura de comunicados Séptimo, proposiciones Octavo, asuntos varios Señor Vicepresidente, de esta manera se ha dado lectura al orden del día Leído el orden del día Los honorables consejales, si estemos de acuerdo, por favor votamos Por 11 honorables corporados presentes Es aprobado el orden del día Continuamos Primero, himno andino Cantemos, salimos, cantemos De esta tierra su gloria se va De su raza su nombre lo dejo Cantemos, salimos, cantemos Cantemos, salimos, cantemos De esta tierra su gloria se va De su raza su nombre lo dejo El valor dibujo se va Tierra noble, cacharda en tu cosa De esta vascular raza De esta vascular raza atrevida Con el hacha plasmaron su vida Una vida rebelde y airosa Cantemos, salimos, cantemos De esta tierra su gloria se va De su raza lo dejo Cantemos, salimos, cantemos De esta vascular raza su nombre lo dejo De esta tierra su gloria se va De su raza su nombre lo dejo Cantemos, salimos, cantemos Te fundaron el beltos hidalgos, de una estirpe ancestral castellana, que cambiaron su capa de Ibero, por la noble rudez de la ruana. Cantemos, andinos, cantemos, de esta tierra su gloria se va, de su raza su nombre lo vemos, el valor y tu paz se ejemplar. Cantemos, andinos, cantemos, de esta tierra su gloria se va, de su raza su nombre lo vemos, el valor y tu paz se ejemplar. Un llamado a los corporados, cuando esté el himno sonando, apaguen las cámaras y de pronto no quieren ponerse de pie. Merece respeto tanto en el recinto como en el lugar donde estemos. Continuamos con el orden del día. Segundo, aprobación del acta de la sexta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias mayo de 2020. Revisada por el Honorable Concejal Gerardo Emícdio Henao Fernández. Honorables Concejales, bien saben que ese día estuvo presente el Capitán de Bomberos, el señor Gonzalo. Fue amplia la intervención de él, la participación de igual manera de los concejales, el acta 50 acorde a lo tratado en ese día. Los honorables Concejales que estén de acuerdo ponemos a consideración su aprobación de este acta. Los que estemos de acuerdo, por favor, votamos. Por mayoría de 11 concejales presentes, es aprobada el acta de la sexta sesión del segundo periodo de sesión ordinarias mayo de 2020. Continuamos, secretaria. Tercero, aplazamiento del acta de la novena sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias mayo de 2020. Los honorables Concejales que estén de acuerdo con el aplazamiento del acta novena de la novena sesión del segundo periodo de sesión ordinarias mayo de 2020, por favor, votamos. Por mayoría de 11 honorables Concejales. Continuamos. Cuarto, reparto del proyecto de acuerdo número 006 del 9 de mayo de 2020, por medio del cual se realiza el cambio de destinación de predio adquirido para el proyecto denominado megacolegio. Predio identificado con matrícula inmobiliaria número 004-33-371 y ficha catastral 034-200-4000-17-000-87-0000-00000, ubicado en la vía Circunvalar en el municipio de Andes, Antioquia. Temos la lectura al decreto. Resolución número 027 del 15 de mayo de 2020, por medio del cual se designa ponente para primer y segundo debate al proyecto de acuerdo número 006 del 9 de mayo de 2020, por medio del cual se realiza el cambio de destinación de predio adquirido para el proyecto denominado megacolegio, predio identificado con matrícula inmobiliaria número 004-33-371 y ficha catastral 034-200-4000-17-000-87-0000, ubicado en la vía Circunvalar en el municipio de Andes, Antioquia. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Andes, Antioquia, en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley 136 del 1994, y considerando que el artículo 73 de la Ley 136 facultada al presidente del Consejo para designar ponente para primer y segundo debate a los proyectos radicados, que en mérito a lo expuesto resuelve, artículo primero, repartir el proyecto de acuerdo número 006 del 9 de mayo de 2020 a la Comisión Primera o de Planes y Bienes, artículo segundo, designar como ponente para primer y segundo debate al proyecto de acuerdo número 006 del 9 de mayo de 2020, para la Comisión Primera o de Planes y Bienes al Honorable Concejal Gerardo Emigdo Henao Fernández, miembro de la Comisión Primera o de Planes y Bienes. Artículo tercero, establezcas el plazo para rendir informe de ponencia en la reunión de comisión para primer debate. Artículo cuarto, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, dada en el Honorable Consejo Municipal a los 15 días del mes de mayo de 2020. Comuníquese y cúmplase. Bueno, honorables concejales, ya saben que tenemos otro proyecto de acuerdo pendiente para sus primeros debates. Continuamos. Quinto, intervención del doctor Jorge Orlando Tamayo Ortiz, gerente de las empresas públicas de Andes. Bueno, doctor Jorge Orlando, muy buenos días. Recibo un saludo muy cordial de parte de la mesa directiva y de todos los corporados del municipio de Andes. Usted va a tener la oportunidad, hay un saludo también a Alina, la practicante de comunicaciones, quien es auxiliar en este momento para brindar el informe. Bueno, la dinámica, doctor, es, usted interviene, va a tener inicialmente 30 minutos para su exposición, ya miraremos si en el tiempo nos da o si en eso evacúa su tema. Y luego, intervendrán los concejales, después de que ellos intervengan, usted les dará respuesta a algunas inquietudes o sugerencias que vayan teniendo. Entonces, muy buenos días, doctor. Tiene los micrófonos para que usted sea quien se dirija a nuestro municipio, a nuestra gente andina. Muchas gracias, señor vicepresidente. Un saludo muy especial para usted y para todos y cada uno de los integrantes del Honorable Consejo Municipal de Andes. Para toda la comunidad andina de audiencia en general que nos ve a través de las cámaras de Aupan Televisión. Y, por supuesto, para todo el personal administrativo y operativo de nuestra empresa de servicios públicos de Andes. Es un verdadero gusto para mí estar por primera vez en este recinto en calidad de representante de la entidad. Lo hago atendiendo la gentil invitación que me hiciera la corporación. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Orlando Tamayo Ortiz. Yo soy ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín. Tengo una especialización en gestión ambiental, programa académico que cursé en la Fundación Universitaria del Área Andina. Como es de conocimiento público, el ingeniero Raúl Delgado estuvo como gerente de la empresa hasta el pasado 9 de marzo. Y, ante su salida, fui designado por la Junta Directiva de la entidad como gerente encargado. Encargo que asumí al día siguiente, es decir, el 10 de marzo del año en curso. Es importante aclarar que yo me venía desempeñando desde hacía cuatro años como director administrativo, financiero y comercial de la empresa. Igualmente, quiero precisar que asumí este encargo con gran compromiso, con gran entusiasmo, entendiendo que es un reto personal, pero, ante todo, teniendo como premisa que es una oportunidad de servicio. Una oportunidad de servirle a mi gente, de servirle a mi pueblo. E incidir en el bienestar de la comunidad a la que le brindamos los servicios públicos domiciliarios de aseo, acueducto y alcantarillado. Dado que el anterior gerente, cuando atendiera la invitación que le hiciera el honorario del Consejo Municipal, en una de sus sesiones ordinarias de principio de año, presentó en su debido momento el informe de gestión hasta el cierre de la vigencia 2019, voy a permitirme presentarles a ustedes algunos apartes de lo acontecido en la empresa en este primer tercio del año. Es decir, desde el primero de enero al cierre de abril. Para informar a la comunidad referente a lo que actualmente está haciendo la empresa y a sus ejecuciones futuras, tenemos nuestros instrumentos de gestión. Concretamente, tenemos el Plan Estratégico 2020-2023. Básicamente, este plan lo que hace es orientarnos en el quehacer institucional durante el cuatrienio. Igualmente, teníamos definido el Plan de Acción para la Vigencia Actual, o sea, para el año 2020. Según la Ley 1474 de 2011, a más tardar el 31 de enero de cada año, las entidades públicas debemos publicar este Plan de Acción y acompañarlo del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Estos planes institucionales deben estar articulados con el Plan de Desarrollo Municipal y este, a su vez, con los planes de desarrollo departamental y nacional, esto con el fin de optimizar la consecución de recursos y poder lograr metas y objetivos propuestos. Para este año, tenemos en nuestro Plan de Acción importantes proyectos. Algunos de ellos se gestaron en vigencias anteriores. Por la relevancia que tienen dos de ellos, me voy a permitir citarlos. Uno tiene que ver en el área misional de acueducto de alcantarillado y el otro en el área misional de aseo. En cuanto a acueducto y alcantarillado, hay un proyecto sumamente importante que es la construcción de la red de acueducto y alcantarillado del sector El Molino. Este proyecto se estructuró y se ha adelantado en dos etapas. La etapa uno es la obra que se realizó el año inmediatamente anterior, es decir, en el 2019, tuvo una inversión total de 325 millones de pesos, valor que, además de las obras, incluye la interventoría, la localización topográfica y la entrega de planos récord. La etapa dos de este proyecto, esta obra se encuentra actualmente en ejecución y para ello suscribimos un contrato de obra por 172 millones de pesos con la empresa Obras ABC y tiene como objeto contractual las actividades de construcción de la segunda etapa de alcantarillado del sector denominado El Molino. Este sector, sabemos, está ubicado en la zona de expansión urbana, en la salida hacia la vereda La Guada. Estimamos estar entregando esta obra en el tercer trimestre de este año. Con esto lograríamos cubrir necesidades insatisfechas en saneamiento básico y agua potable en algunas comunidades vulnerables de nuestra localidad y, además, lograríamos la ampliación de la cobertura de estos servicios requeridos para la expansión urbana local que, en buena parte, está proyectada hacia esta zona. El valor total de esta segunda etapa del proyecto es de 88 millones de pesos, valor que igualmente incluye el costo de la interventoría. Esto en primera instancia. Otra obra que es relevante y que es necesario resaltar es el proyecto de Compostera Regional. Este proyecto se planteó como una alternativa de solución a la problemática socioambiental que se presenta aquí en Andes con el manejo de los residuos sólidos orgánicos generados. Fue gestado en vigencias anteriores. A la fecha, tenemos este proyecto en la fase de construcción de la obra civil. Yo me voy a permitir presentarles a ustedes las inversiones realizadas en el proyecto de la Compostera y la voy a dar en millones de pesos. En primer lugar, adquirimos dos lotes de terreno adyacentes al relleno sanitario de Andes para la construcción de la Compostera. El costo de este proyecto fue de 182 millones de pesos. El origen de estos recursos fue el presupuesto de la empresa de la vigencia 2018. Igualmente, en esta vigencia adquirimos un vehículo minicargador para tecnificar la operatividad de la Compostera por valor de 152 millones de pesos. Esto con recursos de la empresa. Si bien es cierto, la Compostera aún no estaba construida, teníamos el proceso de compostaje que se adelantaba de manera artesanal, poco tecnificado, y con este vehículo logramos optimizar esta operatividad. Igualmente, tenemos los estudios geotécnicos y de suelo del terreno adquirido por la empresa para la construcción de la Compostera. Esos estudios geotécnicos costaron 7 millones de pesos y el diseño de los planos arquitectónicos por 3 millones de pesos. Este proyecto inicialmente se había planteado como una alternativa de solución a la problemática socioambiental, repito, que teníamos en Andes con el manejo de los residuos sólidos, como una alternativa de solución local. Pero por gestión de la administración anterior y gracias a la gestión del ingeniero Mejía y del ingeniero Delgado, presentaron el proyecto al departamento y se logró una cofinanciación. Tuvo una muy buena acogida el proyecto, solo que lo condicionaron a que esta alternativa de solución no fuera única y exclusivamente del ámbito local, sino que fuera una alternativa de solución para los vecinos municipios que también tienen el mismo problema. Es decir, algunos de ellos tienen igual que Andes la problemática de no saber qué hacer con los residuos orgánicos, finalmente van a parar a un relleno sanitario generando los problemas ambientales que ello conlleva. La generación de lixiviados, los olores fuertes, la proliferación de plagas, roedores, gallinazos, toda esta problemática ambiental que genera tener residuos en descomposición. Entonces, al obtener y lograr esta cofinanciación por parte de la Gobernación de Antioquia a través del PDA, logramos unificar esfuerzos y para la construcción de la obra civil y la caseta de operaciones de la compostera, más el suministro del sistema de compostaje y ensacado, se destinaron 1.365 millones, de los cuales 472 millones salieron del presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos de Andes de la vigencia inmediatamente anterior, es decir, del año 2019. Y los 893 millones restantes son recursos del municipio de Andes y la Gobernación de Antioquia a través del PDA. Igualmente, dentro del proyecto de compostera regional está la interventoría del contrato de obra con el cual se viene adelantando la construcción de la caseta. Este valor es de 115 millones de pesos y el origen de los recursos son del municipio de Andes y del departamento de Antioquia a través del PDA. El total de lo invertido hasta la fecha es de 1.824 millones de pesos. Como pueden ver ustedes, es un proyecto de envergadura, es un proyecto que va a tener una trascendencia no solamente en el ámbito local, sino regional. Quiero aclarar algo aquí. A la fecha de presentación de este informe, o sea, a hoy 15 de mayo, el estado del contrato de obra mediante el cual adelantamos la construcción de la compostera es el siguiente. Se firmó el acta de inicio el 19 de marzo de este año, pero debido a las medidas impartidas por el Gobierno Nacional, a raíz de la emergencia sanitaria, tuvo que suspenderse y en el momento estamos en la implementación del protocolo de bioseguridad exigido por el Ministerio de Salud para poder retomar actividades. es imposible hablar de este primer tercio del año referente a la gestión de la empresa y no hacer alusión al impacto que ha tenido toda la problemática en salud pública que se ha generado con la pandemia COVID-19. Esto implicó un cambio en la vida de todos nosotros, fue algo que nos sorprendió, algo para lo que no estábamos preparados ni a nivel personal ni a nivel institucional. Obligó a cambiar los planes que teníamos, a hacer modificaciones en todos los aspectos y a centrar nuestra atención en el acontecer diario referente al cómo atender la pandemia y a la vez no dejar de brindar los servicios que nos corresponden. ¿Qué ha hecho la empresa en este tiempo de emergencia sanitaria? Como ustedes bien lo conocen, el pasado 20 de marzo fue decretada mediante la resolución 385 del 12 de marzo del Ministerio de Salud la emergencia sanitaria. Se declara la emergencia sanitaria e inmediatamente empieza a salir normativa muy rápidamente referente a la prestación de los servicios. Nos indicaban el quehacer día a día y nos lo cambiaban o complementaban de un día para otro. Teníamos notificaciones permanentes de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Superintendencia de Servicios Públicos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio es decir de las entidades rectoras de las instituciones prestadoras de servicio y nosotros estamos mañana tarde y noche pendientes de la normativa que llegara de estas instituciones para hacer oficial lo que el presidente de la República en las diferentes alocuciones que hacía iba anunciando a las comunidades muchas personas se orientaban por lo que le escuchaban al presidente es necesario explicarles que entre el momento en el que el presidente en una locución hace un anuncio y ese anuncio se establece mediante se le da el marco legal mediante un decreto transcurren algunos días y la gente nos exigía respuesta inmediata sin embargo siempre se les explicó que estábamos pendientes de la normativa oficial para poder actuar en consecuencia vinieron algunas medidas regulatorias transitorias para agua potable y saneamiento básico la resolución de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la 9.11 de 2020 empezó a hablarnos inmediatamente del congelamiento de las tarifas de las no suspensiones en el suministro de agua y de las reconexiones sucede que mucha gente interpretó el congelamiento de tarifas como el no cobro de las facturas y hubo que entrar a hacer esa pedagogía esa explicación en qué consistía el congelamiento de tarifas las no suspensiones cuando un suscriptor por no pago se hace acreedor a la suspensión el gobierno nacional ordenó que aquellos suscriptores residenciales a los que se le fuese a hacer alguna suspensión o la tuviesen hecha en primer lugar no se le hiciera la suspensión y si la suspensión estaba hecha se le reconectara esto con el propósito de tener agua potable en nuestros hogares porque ya sabemos de la importancia que tiene el agua en la asepsia personal de cara a la atención de la pandemia esto se atendió a cabalidad en el momento en el que nos lo indicó a través de esa resolución sin embargo dado que las medidas de aislamiento obligatorio se han venido prolongando de manera sucesiva y ya hemos visto como eso ha incidido no solamente en las personas sino en los negocios en el comercio mucha gente empezó a reclamarnos a solicitarnos a sugerirnos el no cobro de las facturas a todos ellos les hemos dado las respectivas explicaciones y voy a aprovechar este espacio para hacer igualmente aclaración al respecto un gerente de una empresa prestadora de servicios públicos no puede de manera autónoma tomar la decisión de no cobrar tiene que venir reglado reglamentado por una instancia superior un gerente que actúe de esa manera está contraviniendo una norma y puede generarse una puede acarrear acarrearle una suspensión o un proceso lo que sí podemos hacer es atender las medidas que ha impartido el gobierno nacional y con base en esa normativa trasladar a los usuarios o a los suscriptores estos beneficios estas ventajas estas bondades que nos facultan para otorgar el no pago de los servicios públicos debe de ser cobrado la no gratuidad fue abandonado en la el concepto de gratuidad en los servicios públicos domiciliarios fue abandonado en la constitución del año 91 decreto 367 los invito a que de pronto lo lo consulten decía que lo que sí estamos obligados es a atender la normativa y actuar con base en ella para trasladar a los usuarios y suscriptores algunos beneficios que la ley nos permite otorgar y uno de ellos tiene que ver con el pago diferido de las facturas voy a hacer también algo de claridad al respecto la emergencia sanitaria fue decretada en marzo hasta el 20 de marzo hubo actividad comercial normal a partir de ese día se empezó el aislamiento obligatorio en la factura que actualmente se está pendiente de cobro o de recaudo de la empresa de servicios públicos que es la correspondiente a mayo se hace necesario indicarle a los usuarios que en esa factura se está cobrando los servicios brindados en el mes de abril de marzo o sea dos meses atrás algunas personas se acercan a solicitar información y dicen pero si mi negocio estuvo voy a hacer alusión al área comercial si mi negocio estuvo cerrado todo el mes anterior ¿por qué me llega esta factura con este valor? cuando se les explica que en esa factura del mes de mayo se están cobrando los servicios brindados en el mes de marzo se le da a entender a la persona que hace la respectiva solicitud de información de que los primeros 20 días de marzo hubo una actividad normal entramos en aislamiento el 20 de marzo por lo tanto el último tercio del mes es el que va a incidir en la factura por lo tanto es normal que en la factura se refleje un consumo relativamente normal al promedio que venía teniendo en los meses anteriores en el mes de mayo perdón para el mes de abril estuvo el comercio cerrado durante todo el mes ese cierre de los comercios va a implicar un menor un menor consumo o cero consumo si el negocio estuvo cerrado no tiene por qué tener consumo por lo tanto va a haber una disminución en el valor facturado y eso se va a reflejar en la factura que va a llegar para el mes de junio el gobierno nacional a través de la resolución CRAN 915 de 2020 nos habló de los pagos diferidos de las facturas ¿cómo funciona ese pago diferido? básicamente establece que las facturas no pagadas en el periodo en el que lleva vigente la emergencia sanitaria es decir abril y mayo las facturas no pagadas pueden diferirse de acuerdo al estrato socioeconómico en el que se ubique el inmueble para los estratos 1 y 2 se puede diferir en 36 cuotas ese valor no pagado y se viene a empezar a cobrar en el mes de junio es decir para la factura del mes de junio le va a llegar el consumo respectivo de esa factura más la cuota del valor que se ha diferido ya sea en 24 o 36 meses según el estrato socioeconómico para los estratos 1 y 2 serían 36 meses para los estratos residenciales 3 y 4 24 meses de manera puntual lo ordena la resolución CRAN 915 y para los demás suscriptores es decir para los comerciantes o los suscriptores comerciales los industriales y los oficiales en la eventualidad que tengan inconvenientes para el pago de la factura se puede también diferir pero tiene que acordarse entre las partes ya se le han dado instrucciones precisas al área comercial de la empresa por parte de la gerencia para acatar esta norma la invitación es a que si usted señor usuario de la empresa de servicios públicos de Andes tiene inconvenientes para el pago de su factura acérquese a la empresa allí estamos prestos a buscarle alternativas de solución para la cancelación de la misma lo que si tenemos que tener claro es que hasta que no tengamos un marco legal diferente no podemos ofrecer gratuidad en los servicios por parte de la empresa y de manera autónoma finalmente en consecuencia con la resolución 666 del 24 de abril de 2020 resolución expedida por el ministerio de salud donde dan instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y nos hablan de los protocolos de bioseguridad para todas las actividades en el país ustedes habrán notado que las los diferentes municipios han entrado y el país en general ha entrado a activar o a buscar la reactivación económica por sectores algunos comercios algunas entidades se les ha permitido entrar en actividad entrar a operar nuevamente pero tienen que atender los protocolos de bioseguridad que nos exige el ministerio de salud la empresa de servicios públicos de Andes es está dentro de las entidades o dentro de los grupos que están exceptuados del confinamiento obligatorio es decir ustedes habrán notado que nuestros operarios han continuado prestando sus servicios de manera ininterrumpida ven los operarios de barrido los de recolección los de transporte los de disposición final están en el relleno sanitario nuestros operarios de aguas atendiendo las incidencias que se van presentando permanentemente y que han sido varias en estos días y los operarios u operadores de planta pues permanentemente en las plantas haciendo el respectivo tratamiento en las de potable para hacer el suministro de agua en condiciones de calidad requeridas y en las aguas residuales para hacer el respectivo tratamiento y que hagamos vertimientos adecuados como debe hacerse a la fuente hídrica receptora es eso entonces señor vicepresidente yo espero con esto haber dado una ilustración rápida traté de ser lo más conciso posible reiterarle a la comunidad que nosotros estamos al servicio de ustedes y voy a hacer una invitación muy especial a ver hay personas que pueden cumplir con sus compromisos económicos aún en medio de la situación especial que estamos viviendo la invitación es a que si usted puede contribuir si puede aportar si puede responder de manera positiva al pago de la factura de servicios públicos de la empresa lo haga es una forma de garantizarle a la entidad que pueda seguir operando de manera oportuna y brindar unos servicios de calidad y de manera eficiente y eso adicionalmente una forma de solidarizarse con quienes no pueden permitamos que estas ayudas les lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan que son muchas el sector comercial ha estado muy golpeado hay muchas personas que su economía familiar se les ha visto seriamente afectadas y están diciendo o pago servicios o como la invitación es si puede hacer el pago de la factura hágalo y dejemos ese espacio para quien verdaderamente lo necesita a ustedes muchas gracias señor vicepresidente y estoy presto a atender cualquier solicitud o a resolver cualquier inquietud que ustedes tengan si señor gerente muchas gracias pues afortunadamente para no sufrir traumas en la empresa hay alguien que que venía cuatro años como lo manifiesta usted al pendiente también en muchas actividades que tienen que ver con la empresa pues es importante de igual manera voy a mirar quienes han pedido acá la palabra la pidió Steven iniciando sigue Doña Gabriela y los demás pues espero que por el chat manifiesten quienes son los que van a intervenir entonces tiene la palabra Steven Vélez seguidamente Doña Gabriela Steven Vélez bueno sigue Doña Gabriela mientras tanto que se conecte Steven bueno muy buenos días para todos los compañeros presentes y los que están de modo virtual buenos días a la comunidad andina que nos ve a través de Aupan Televisión y muy buenos días y muchas gracias al gerente de la EPA y a su acompañante primero darles un saludo a todos los profesores y maestros del municipio de Andes porque hoy es su día gratitud para todos ustedes no doctor tengo una inquietud ¿por qué en el área rural nos cobran alumbrado público si no lo tenemos? esa es mi primera inquietud la segunda ¿por qué de pronto no se bueno se hacen como unas brigadas en las veredas para recoger las basuras o reciclajes porque en muchas comunidades se están quemando estas basuras otras se van a los desechos de las cañadas y otras a las cafeteras entonces ¿qué tan bueno que nos colaboraran en eso? no en forma gratuita sino que las comunidades aportaríamos ese día un incentivo cinco diez mil pesos no sé de acuerdo a las personas que saquemos esas basuras o ese reciclaje y así empezar a limpiar la parte rural en ese sentido muchas gracias señor vicepresidente muchas gracias gerente a usted doña Gabriela tiene la palabra el consejal Steven Vélez muchas gracias señor vicepresidente muy buenos días gracias a todos los honorables concejales los que nos encontramos virtualmente y los que están en el recinto quiero darle la bienvenida también al gerente de las empresas públicas de Andes darle un saludo y quiero empezar y quiero empezar diciéndole que le auguro muchos éxitos en este ecuatrenio espero que le vaya muy bien que la tarea no es fácil pero mis mayores mis mejores deseos para usted señor gerente quiero y tengo unas preguntas que espero me las aclare por favor va a ser muy corto quiero preguntarle si existe al día de hoy 15 de mayo algún alivio por parte de la empresa de servicios públicos para los andinos encaminada a ayudar a mitigar esta crisis económica por el COVID-19 de acuerdo con los decretos emitidos por la presidencia de la república en caso de que si se estén tomando medidas de apoyo para los andinos cuáles son las medidas a corto mediano y largo plazo que se están ejecutando en la institución para apoyar a los andinos en exoneración y reducción y financiamiento a largo plazo del cobro de los servicios públicos por meses de contingencia quiero que me aclare esas pregunticas son corticas mi intervención hoy no es muy larga porque la verdad sé que usted está iniciando una labor muy importante en el municipio como le dije le auguro muchos éxitos en este cuatrenio espero le vaya muy bien porque como le dije la labor la misión no va a ser fácil y más en este municipio donde ya la tarea no es tan fácil porque estamos en crecimiento muchísimas gracias por la palabra señor presidente y muchas gracias a todos un feliz día a usted concejal tiene la palabra Juan Tangarife seguidamente Alejandro Garzón a ver está esperando que iba primero Alejandro buenos días compañeros y buenos días a la comunidad andina buenos días doctor Jorge Tamayo yo también voy a hacer una intervención corta y es más que todo que bueno que usted hace claridad que los comerciantes más que todo que son las personas más afectadas puedan recurrir a la empresa para llegar de un mutuo acuerdo entre ambas partes y lograr un consenso para que quienes puedan realizar el pago lo hagan de verdad porque la empresa también necesita de ello y por su funcionamiento y quienes no puedan verdaderamente puedan tener cierta facilidad de de hacer estos pagos y poder estar pues con los servicios de otra forma mirar señor gerente de qué forma se puede no sé si si la congelación es la vía o el corte de los servicios para quienes de pronto todavía no pueden empezar sus actividades tengan unos cobros mínimos yo yo entendí perfectamente lo que el pago de ahorita en mayo es lo concediente al mes de marzo muy bueno también hacer esa aclaración porque si mucha gente se pregunta por qué pues si yo el local ha estado cerrado o incluso hasta las empresas que han podido abrir tenemos estos consumos o tenemos que hacer el pago total de todos los servicios también quiero darle de verdad dejarle acá un agradecimiento a su empresa como tal a sus funcionarios que durante quienes durante esta pandemia han seguido labrando de una manera oportuna de una manera eficaz contribuyendo con la limpieza de nuestro municipio vemos que se ha logrado que nuestro municipio a pesar de todo este tiempo se mantenga pues limpio que sería de nosotros si nos tocara guardarnos la basura durante toda esta cuarentena en nuestros hogares o en nuestras empresas o negocios que están que estuvieron labrando durante esta pandemia que todavía pues la tenemos entonces quiero darle ese agradecimiento a usted a todo su personal por haber estado ahí incluso en ciertos momentos arriesgando poniendo en vía su propia salud y por qué no la vida y esto pues continuamos con esa pandemia yo pienso que invitar a la comunidad también a que a que entendamos la el gran esfuerzo que hace la entidad me parece y comparto lo que decía un compañero concejal que es usted una persona en estos momentos idónea para estar en el cargo por el conocimiento que ya tiene anteriormente de la empresa que la empresa no sufra pues ningún caos viene haciendo una buena labor esperan retos grandes por todas las horas que se vienen por Dios permita se nos den todas las proyecciones que hay tanto la administración municipal como la departamental con la compostera y con muchas cosas yo sé que acá tiene un grupo de concejales que quieren apoyarlo quieren que las cosas se hagan bien y quieren que lo mejor para nuestra empresa que para mí ha tomado un rumbo ha tomado un rumbo muy bien ha tomado un rumbo de sanidad no deja de tener problemas como todas las entidades y las entidades grandes pero pienso que va por buen camino que es una entidad que que trabaja duro y para el esfuerzo de todos nuestros andinos y que es una empresa de nuestros andinos de nuestro municipio que es lo más importante y que es un patrimonio que debemos cuidar y en su cabeza señor gerente está el cuidado de esta empresa es usted la cabeza visible en estos momentos de esta empresa entonces no es solo eso y lo del pago y la factura es lo que le dije la posibilidad que hay de pronto de que se cobre a quienes aún no han iniciado sus labores un mínimo un mínimo vital y quienes de pronto están están ya retomando labores yo entendí doctor Jorge Tamayo no sé si de pronto entendí mal que ya en junio se ven reflejados los consumos de abril y ya lo que es mayo pues junio y julio se verán reflejados esos consumos muchas gracias compañeros concejales a la teleaudiencia vicepresidente muchas gracias y a todos los que se encuentran en el recinto a usted honorable concejal tiene la palabra el concejal Alejandro Garzón Alejandro no tiene audio ah gracias señor presidente que pena es que esta la tecnología y bueno atropella buenos días para todos y todas en general en especial a la comunidad andina al señor gerente de la empresa de servicios públicos que nos acompaña el día de hoy mi intervención hoy va encaminada a la primera pregunta la primera pregunta señor gerente es en el plan de desarrollo aparecen unas actividades o unos convenios o contratos a través de la secretaría de planeación con el tema del PEGIR con algunos otros aspectos generales que aparecen enmarcados en el plan de desarrollo quisiera que ahorita nos hablaran un poquito de estas estrategias y estos planes y convenios lo primero señor gerente es acotar lo que usted decía al inicio de su intervención al inicio de su intervención decía que esta era la oportunidad de servirle a su municipio que esta era la oportunidad que estaba esperando para venir y aportar a nuestro municipio su conocimiento pero yo si le pido de todo corazón señor gerente que esto vaya más allá de las palabras que esto vaya más allá de lo que hoy está la empresa de servicios públicos yo creo que la empresa de servicios públicos hoy me van a perdonar la expresión los compañeros pero la idea de nosotros retomar la empresa de servicios públicos y esa batalla que dimos Gerardo y los compañeros que estuvimos esa batalla que dimos por retomar la empresa de servicios públicos era para que se viera reflejada en los beneficios de los andinos con todo respeto señor gerente hoy los beneficios y todo lo que se ve reflejado es simplemente a causar recursos es que extendimos redes eso es un negocio eso es un negocio y eso no nos vengan a decir aquí que es que eso es jugando mamacita y que es que esto es por traerle beneficio a la comunidad no eso es un negocio la compostera eso es un negocio pero hoy señor gerente con todo el respeto que me merece su señoría pero yo si creo que puede ir más allá más allá con propuestas y la reglamentación nacional si lo dice claro que lo dice pero también dice la reglamentación nacional que alguien tiene que pagar los servicios públicos alguien alguien y yo les recuerdo que la empresa de servicios públicos es de los andinos y los andinos reciben unos excedentes de esta empresa y ese es el llamado que hoy le estamos haciendo al señor alcalde que haga uso de estos excedentes para que pague la prestación del servicio para que lo pague señor gerente y cuando yo le decía que podemos ir más de las palabras y a los hechos y a las propuestas me refiero a los decretos que enmarcan la normatividad del decreto 2981 del 2013 en su parágrafo 99 y la resolución crack 351 de 2005 que la enmarca en el artículo 37 Juan concejal Juan Tangarife que me ha acompañado en esta batalla que tenemos con los comerciantes y usted lo decía ahorita es que hoy los comerciantes han sido los más golpeados si señor usted tiene la razón pero tenemos que ir más allá de decir son golpeados y que está haciendo la empresa por nosotros que está haciendo la empresa de servicios públicos por los comerciantes concejal Juan con esta resolución y este decreto en estos artículos se enmarca y el que quiere puede señor gerente el que quiere puede y si usted como gerente de la empresa de servicios públicos y la junta directiva quieren aportar con realidad y con contundencia a aportar ayudar a nuestros comerciantes de nuestro municipio hacen uso de estos dos decretos en estos dos decretos que se enmarcan inmuebles desocupados estos dos artículos hablan de los inmuebles desocupados que significa esto que pueden reducir la tarifa por la empresa de servicios públicos a cobrarnos a los comerciantes como si tuviéramos los inmuebles desocupados es una forma jurídica donde ustedes de corazón de palabra y con hechos claros nos pueden aportar a nosotros la pobreza y la quiebra que estamos en estos momentos en los meses que estuvo la pandemia conversaba esta semana con el señor alcalde de gerente y aquí hay que exhortar a los andinos con lo que decían y creo no tener nombre equivocarnos el alcalde decía que la empresa recaudaba mensualmente alrededor de 220 260 250 millones de pesos y me decía el señor alcalde que se estaban recaudando alrededor de 220 230 millones de pesos a mí me parece que los andinos tienen buena buena bueno buen hábito de pago los andinos son puntuales con sus servicios públicos yo lo digo por parte mía yo estoy prácticamente quebrado llevado llevado el berraco pero aquí tengo mi factura que la pagué porque también le digo señor gerente estos beneficios en los extractos 1 o 2 como le dije al señor alcalde y le dije a los andinos tampoco los voy a pedir para mí porque es verdad lo que usted decía ahorita los que mediante gracias a Dios tenemos con que pagar pues hemos hecho los pagos mensualmente y gloria a Dios que por lo menos nos queda para comer y para pagar los servicios pero yo si le pido de todo corazón señor gerente le hago un llamado con todas las palabras que usted dijo que lleve a la junta directiva esta propuesta que jurídicamente es viable jurídicamente en estos meses de mayo y junio le va a traer viabilidad y le va a ayudar mucho a los comerciantes que nos cobren que les cobren a los comerciantes perdón que les cobren como si tuvieran los locales desocupados pueden hacer uso de esto inclusive creo que el municipio de Jardín hoy lo está haciendo y hay otros municipios analizando este tema entonces jurídicamente es viable señor gerente yo quiero a través de usted y me excusa y por este tocar este tema pero yo si le quiero hacer un llamado a la administración municipal que si no ha realizado el convenio o el contrato con la empresa de servicios públicos para el mantenimiento de las luminarias por favor estamos retrasados porque a mi me da pena señor gerente contestarle a una comunidad como es las Mercedes que hoy está prácticamente al oscuro con dos con dos lámparas que tiene dos luminarias que tiene y ver los recibos cobrándoles dos mil novecientos treinta pesos mensuales y hoy no haya convenio con la empresa de servicios públicos entonces a mi me parece que sea este el momento para hacerle llamado a la administración municipal y no tenía conocimiento esta semana que estuve infraestructura pero yo si hoy personalmente voy a hablar con el doctor Juan Eduardo porque es importante porque es que no es justo tampoco con la comunidad que se les esté cobrando este impuesto y el convenio no se esté ejecutando entonces a donde vamos a llegar señor gerente en la factura de las empresas públicas del servicio de energía en otros cobros en otros cobros ayer lo debatimos con el señor alcalde y el alcalde nos entendió en una reunión que estuvimos con los comerciantes él nos entendió y comprendió que en otros cobros a los comerciantes fuera de esta catástrofe que estamos pasando nos están cobrando en otros cobros 10 mil pesos más para aporte voluntario del COVID yo espero que este aporte no sea por parte de la empresa de servicios públicos de Andes porque en eso pues notamos porque los otros cobros que nos cobran en la energía es por el por la empresa de servicios públicos que nos cobran mire señor gerente aquí nosotros tenemos facturas por servicio de aseo por 39 mil pesos en el municipio usted lo sabe que es así fuera de los corregimientos tenemos el cobro del alumbrado público y fuera de esto nos están cobrando en otros cobros por conceptos hay uno que aparece voluntario el cobro voluntario es comparto mi energía ese si es el voluntario pero hay uno que queda en la factura que es por valor de 10 mil pesos y es aporte voluntario al COVID tengo la factura y si quiere se la comparto señor gerente que se la compartimos el día de ayer al señor alcalde en la reunión la verdad señor gerente yo tengo otras observaciones yo le pido encarecidamente que con la publicidad seamos un poquito más precavidos a mi me parece que la empresa se se equivocó cuando cuando empezó a reconectar y hacerle videos a la gente de que estamos reconectando de esto nosotros yo he hecho un llamado a la administración pública y es no hagamos fotos no hagamos videos con la pobreza de la gente entonces eso es un llamado muy respetuoso también solamente vi un un solo video y no volví a ver más entonces yo espero que se tome esto señor gerente es claro la empresa pública no nos puede regalarla o no nos puede subsidiar a nosotros o entregar porque la normativa no lo permite pero si le pido de todo corazón señor gerente que haga uso de estos decretos esta forma jurídica que haga uso de ella para que se vean los alivios de los comerciantes el señor alcalde nos lo manifestó ayer que lo manifestáramos hoy en esta sesión ayer estuvimos analizándolo con algunos amigos abogados que el tema jurídico se puede señor gerente y si otros municipios lo hacen nosotros lo hacemos entonces yo si le pido voluntad suya ante la junta directiva para que elabore esto yo con el tema de acueducto alcantarillado todos lo sabemos y tenga lo seguro señor gerente que en estos meses donde confinamiento el acueducto del alcantarillado va a aumentar y va a aumentar en las familias andinas entonces va a aumentar el recaudo y va a aumentar el consumo y ya para terminar señor gerente no tengo yo tengo una palabra muy coloquial para decirla en el tema del servicio de acueducto alcantarillado pero la verdad hoy no voy a ser tan brusco con ella voy a decir es muy ostentoso muy jugoso el negocio de acueducto y alcantarillado es muy es un negocio redondo es un negocio que deja más del 70 al 80% entonces yo si le pido con todo el cariño el respeto que me merece y deseándole que le vaya muy bien en la gerencia y que pueda continuar en ella ejerciendo su cargo pero si le pido que como gerente haga los oficios pertinentes para que este auxilio se nos vea reflejados a los comerciantes feliz día y muchas gracias presidente creo que no me pasé el tiempo lo llevé bien llevadito entonces si de pronto acotar otras observaciones lo haré en mi segunda intervención muchas gracias y feliz día para todos que honorable el concejal tan considerado de verdad que fue muy puntual con su tiempo tiene la palabra el concejal Ramón Genaro Restrepo y seguidamente Pedro José Cardona muchas gracias señor vicepresidente primero muy buenos días a la teleaudiencia de Aupan honorables concejales buenos días doctor Jorge Orlando su asistente Jonathan de verdad es que es importante tener una empresa sólida porque de verdad es que es una empresa que ha venido creciendo por eso nosotros en el plan de desarrollo no podemos dilatar más el tiempo a ella porque de verdad que aquí está el futuro también de la empresa no doctor Jorge Orlando lo mío es pequeño yo pienso que cuando hay una emergencia sanitaria y una resolución entre los 85 esto va a inversión esto es inversión y esto es de empuje y esto es para cumplir porque de verdad es que cuando se trata de de emergencia sanitaria se vuelve un trabajo arduo y que hay que cumplir entonces me parece pues de que tenemos que seguir tenemos que seguir yo entiendo de que la empresa cobra dos meses después o algo así entonces en el momento las facturas no se están viendo reflejadas como deben de ser las facturas en el momento están llegando por eso mucha gente se asusta donde yo con el puesto con el negocio cerrado y me está llegando la factura claro si están llegando meses anteriores y si abre ahora pues en junio le va a llegar cero pesos o cero pesos no llegará porque eso no se puede llegar al cargo el cargo fijo que eso lo tenemos que entender todos y tenemos que darnos cuenta de que las cosas de verdad son como son reales la ley 142 es muy clara donde todas las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios tienen su cargo fijo una de ellas es la EPA y entonces esta empresa Jorge Orlando en el momento que vamos en crecimiento y que necesitamos tantas cosas y tanta visión futurista no nos podemos dar el gusto de pronto de equivocarnos yo esta empresa en años atrás la conocí quebrada y el ladrón era el gerente entonces de verdad es que hay que poner mucho cuidado hay que tratar de dar pasos y dar pasos firmes firmes porque la empresa la EPA es de nosotros los andinos está bien que se pueden hacer contribuciones con los usuarios de la empresa pero tampoco perder medirnos porque si nos quebramos otro otro gallo canta otro cuento sería esto pues porque entonces ya sería responsabilidad de quien la maneja entonces yo le quiero hacer una preguntita y es que puede pasar o como se puede ver reflejada la ayuda con los extractos uno que en el momento no están conectados con el acueducto de la EPA me hago entender como por ejemplo posiblemente pienso que la empresa debe estar visualizando llevar el acueducto a la guada a ver cómo se va a ver reflejado porque es que es muy importante decirle a la gente cuál es la importancia de llevar agua potable a la casa agua potable y eso es lo que mucha gente de pronto no entiende y de verdad es que siempre nos pegamos que yo tengo agua propia y que no pago y no cinco mil y que eso dejo la canilla abierta que las enfermedades son porque el medio ambiente está descompuesto o algo así o muy afectado y no nos damos cuenta de que por la salud el agua debe de ser potable entonces doctor don Giorlando pues aquí nada es gratis de verdad es que yo le digo hombre hay que mirar cómo se le puede ayudar a la comunidad si es cierto hay que mirar cómo de pronto se le puede ayudar a la comunidad pero de verdad Jorge Orlando vuelvo y le digo tenemos que ser muy minuciosos en la ayuda hacerlo muy detalladamente para de pronto que la empresa no vaya a sentir ninguna fractura ninguna fractura y eso es de verdad es lo que tenemos que tener en cuenta todos porque las empresas las empresas públicas de Andes de verdad que no se puede volver a dar el lujo porque en el momento estamos muy bien en el momento tenemos tenemos la empresa o sea la empresa va para adelante y vemos los empleados la capacitación que han recibido que de verdad es un orden enorme ver los barrenderos en la calle haciendo su tarea de verdad es que es algo fenomenal es una empresa que no solamente usted o Jorge Orlando sentado en su oficina sino que usted con sus empleados se ve que tiene una muy buena relación porque todo el mundo trabaja en armonía y eso es muy importante yo de verdad lo felicito a usted por estar al frente de nuestra empresa porque yo sé que usted es una persona transparente yo sé que usted es una persona que nos va a dar muy buenos resultados a nosotros los andinos con esta empresa de verdad que sí Jorge Orlando y a Dios le doy gracias porque el gerente saliente muy buen gerente demasiado y a Dios gracias nos llegó otro de igual envergadura muchas gracias señor vicepresidente a usted concejal tiene la palabra el presidente Pedro Cardona muchas gracias señor vicepresidente por concederme el uso de la palabra agradecerle a Jorge por su presencia en el recinto por su corto y sustancioso informe augurarle muchos éxitos en la labor que recién inicia para sacar adelante esta empresa que por muy buen camino venía pero que va a enrutarse seguramente mucho mejor bajo dirección tengo para decirle el informe de gestión que usted lleva resaltar con alegría que finalmente este año vamos a ver realizado el acueducto y alcantarillado de balcones del molino con proyección a la guada porque fue una gestión que desde la administración anterior en lo personal me tocó emprender de manera fuerte en compañía de las directivas de balcones del molino el municipio y la empresa se comprometieron con esa comunidad que estaba muy golpeada por muchos años por muchos años y lo menos que se podía hacer era siquiera empezar a intervenir a mostrar voluntad de que algo se podía hacer por ellos para que les quedara mucho más fácil en el futuro poder construir el sueño de sus vidas que es las viviendas entonces agradecerle porque y al mismo tiempo mostrarme muy contento de que finalmente vamos a poder tener el acueducto y alcantarillado en esa futura urbanización en segundo lugar son dos preguntas alguna ya ya fue tocada pero igual quiero hacerla porque eso representa el sentir de la comunidad de Andes de muchas personas allá en el municipio es lo siguiente es lo siguiente resulta que hay un cobro de alcantarillado que equivale aproximadamente al 80% de de lo que es el consumo en acueducto me explico si a alguien le llegan 100 mil pesos de acueducto consumo y la persona lo puede ver muy normal porque dice bueno me los consumí pero inmediatamente le aparecen 80 mil en alcantarillado y eso ya hace la factura prácticamente impagable porque ya no son 100 mil lo que debe pagar sino 180 mil eso a mí me parece pues grave seguramente estará en la ley pero hay una cosa que quiero preguntarle que considera la empresa EPA por alcantarillado porque también se lo están cobrando a muchas personas que ellos mismos hicieron su alcantarillado que lo están depositando en una cañada por ejemplo que en Andes hay muchas o directamente al río o la empresa nunca intervino en la construcción y prácticamente interviene en el mantenimiento y sin embargo se lo cobra ¿cierto? entonces que sea claro que se considera por alcantarillado porque está bien si la norma dice cóbrese alcantarillado pero la empresa lo construyó pues no hay más que hacer sino pagarlo pero si la empresa no lo construyó sino que simplemente está viendo está viendo a ver qué instalación existe o quién pide una nueva instalación para automáticamente aplicárselo sin verificar si realmente la empresa si construyó o el municipio o la empresa si construyó ese alcantarillado entonces ahí creo que hay una situación de abuso y he visto muchos casos de personas que dicen no es que a mí no me pueden tienen por qué correr alcantarillado porque es que aquí no hay nada aquí lo estamos tirando directamente a este cañado a este río bueno quisiera pues que me aclarara ese punto que se considera realmente como alcantarillado porque eso afecta de manera grave es decir casi que duplica el valor de la factura por consumo que es muy normal pues aceptarlo pero ya que que duplique el pueblo alcantarillado que ni existe es grave bueno ahí lo segundo pues ya lo tocaron de alguna forma pero también quisiera que me explicara porque por ahí estuve mirando las facturas esta semana de lo que llaman el aporte voluntario para el COVID facturas de negocios que han estado cerrados que bien grave y bien duro les toca pagarlos los servicios no tienen ni con qué y están mirando por ejemplo yo vi una de 60 mil pesos de aporte voluntario la pregunta es ellos dicen es que a mí nunca me preguntaron si quería pagarlo o no pagarlo es que antes de mí deberían ayudarme porque me están sacando algo y lo llaman voluntario cuando a mí nunca me preguntaron si porque se entiende que voluntario es voluntario es cierto pues el que quiera colaborar colabora pero el que no no porque no se siente capaz porque siente que no es capaz de pagar el consumo o lo que le llega para enseguida que le acomoden 60, 70, 80 mil pesos en algo que llaman voluntario pero por lo que nunca le han preguntado ¿qué pueden hacer esas personas? podrían pedir que les descontaran que les sacaran esos 60 mil pesos de ahí porque no están en condiciones de aportar o no quieren aportar eso puede ser respetable o ya no lo pueden hacer es una medida del gobierno digamos coercitiva y en este caso pues en lo personal me parece que no debe llamar voluntario lo que voluntario no es muchas gracias Jorge por su atención y a los compañeros feliz día por su presencia en el consejo gracias vicepresidente por otorgarme el uso de la palabra a usted señor presidente tienen la palabra Carlos Aldarriaga Germán Vélez Carlos buenos días para todos los honorables concejales para la comunidad andina que nos ve a través de Aupan Televisión para el gerente doctor Jorge doctor Jorge yo yo sé que usted viene desempeñando unos cargos en la EPA anteriormente estaba en la parte administrativa financiera y comercial entonces sé que entiende muy bien la dinámica y el funcionamiento de la empresa por eso por eso yo me atrevo a decir y yo sé que usted se va a sintonizar conmigo yo soy ingeniero financiero uno tiene que garantizar la parte financiera de una empresa para garantizar cualquier servicio y eso es claro entonces basado en esto a mí me surge una pregunta ¿cómo está el recaudo en este momento de la empresa de las empresas públicas en esta pandemia lo otro doctor Jorge yo quiero que usted nos dé ese parte de tranquilidad a toda la comunidad de que todos los locales ya sabemos que la factura llega llega dos meses atrás o sea lo que está llegando hoy es de dos meses atrás de consumo entonces yo quiero que usted nos dé ese parte de tranquilidad a todos los andinos de que a todos los comerciantes que en el mes de abril y que en el mes de mayo tienen los locales cerrados les va a llegar yo sé que no puede llegar en cero como lo decía mi compañero Genal pero que al menos ellos pueden tener la tranquilidad de que les va a llegar el costo básico o el costo mínimo quiero que usted nos dé esa tranquilidad para nosotros pues como tener al menos como ese respiro lo otro también tengo entendido y quiero que usted nos lo aclare para ver cómo es que funciona esto hay una resolución del sistema general de participación esta resolución da unos porcentajes de subsidios para unos extractos estos extractos estamos hablando del 1 2 y 3 sabemos que estamos empezando una administración y un consejo nuevo yo quisiera saber en el consejo anterior o en la administración anterior cuánto porcentaje se podía tomar para el subsidio de estas personas porcentaje máximo y cuánto fue el porcentaje que se aprobó para mirar cuánto es que estamos subsidiando desde hace tiempo a las personas y cuánto podíamos subsidiarlos y no lo logramos ojalá la respuesta suya fuera el extracto 1 voy a poner un ejemplo se podía subsidiar el 80% y el consejo aprobó el 80% porque de ahí parten todas las cosas o sea que no tuviéramos que haber esperado que sucediera esta pandemia para empezar a apoyar 100% a la comunidad andina y doctor Jorge yo cierro con esto yo también quiero que usted nos garantice y nos dé la palabra de que en esta pandemia el costo por metro cuadrado no se va a incrementar yo sé que usted tiene unas proyecciones como todas las empresas las tienen y yo sé que nadie contaba con una pandemia y la proyección la hacen no sé creo yo a diciembre 2020 entonces garantícenos que con las proyecciones se vea o no se vea afectada la empresa de una u otra manera por el recaudo el costo de los metros cuadrados siga siendo el mismo para que la comunidad andina en toda esta situación que tenemos en toda esta incertidumbre en todo este golpe que hemos tenido económicamente tenga dos cosas claras y tenga dos y tenga tranquilidad en algo que los que tienen los locales cerrados y han sido golpeados les va a llegar un costo básico un costo mínimo y que a toda la comunidad andina indiferente del consumo porque eso es claro si yo consumo más la factura va a incrementar pero al menos que el costo por metro cuadrado será el que ustedes tenían en presupuesto para todo el año y no vaya a ser que por esta pandemia nos vayan a incrementar el costo doctor Jorge de nuevo bienvenido lo que le podamos servir a la orden vuelvo y le digo yo soy ingeniero financiero me le pongo a su disposición porque la idea la idea es seguir llevando las entidades de nuestro municipio de la mejor manera y la empresa de servicios públicos es una empresa consolidada financieramente y yo sé que va por muy buen camino pero también que sé que es una empresa que con el recaudo que tiene y con las obligaciones que tiene se puede quebrantar muy fácilmente y entrar en una crisis económica entonces llevémosla llevémos llevémosla de la mejor manera y yo sé que usted entiende cómo se debe llevar porque como se lo decía anteriormente usted venía de un cargo que era financiero comercial y administrativo usted entiende la dinámica perfecta de la empresa muchas gracias para todos y feliz día compañero a usted señales seguidamente va a tener la palabra Germán Vélez luego mi persona y a una segunda intervención de Alejandro Garzón les voy a manifestar y valga la redundancia se ha manifestado a la secretaría que a las nueve de la mañana tendría que retirarse para una asamblea que tiene entonces enseguida les explicaré cómo vamos a quedar o cómo va a ser la dinámica de la respuesta a la inquietud de ustedes concejales tiene la palabra Germán Vélez presidente muy buenos días saludo muy especial a todos los compañeros que se encuentran unos vía virtual y otros en el recinto a todos los andinos que nos ven a través de las cámaras de UPAN gerente yo me conecté un poquito tarde pues porque tuve problemas con la tecnología voy a ser puntual con lo que le quiero preguntar porque he sido muy inquieto y quiero que me que me cuente cómo va a ser el tema de la de la compostera regional porque igual se ha venido hablando de ese proyecto que va a ser muy muy interesante en estos cuatro años en el municipio de igual forma quisiera ver cómo cómo se va el tema de la vía hacia la compostera porque va a haber un flujo de vehículos muy importante porque si hacemos venios con varios municipios entonces mirar también qué qué mantenimiento se hace a la vía hacia la compostera también quisiera saber cómo se ha venido hablando del proyecto de relleno sanitario regional en la finca de que es del batallón porque el alcalde pues en una reunión no manifestó de que ese proyecto también va se está se está trabajando entonces sí quisiera que me contara esa parte de cómo cómo usted lo está proyectando cómo cómo se ve a futuro el tema de de la compostera cómo se va a tratar todo el tema de 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 los residuos orgánicos de los lisiviados porque van a aumentar va a aumentar el 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 orgánico el lisiviado como usted sabe el año pasado denunciamos de que los lisiviados ya bajaban hasta los bomberos por un mal manejo que había en la en la compostera entonces revisar ese tema con la comunidad cómo se va a socializar esto con la comunidad del alto del rayo porque yo lo dije en campaña de que la gente estaba muy inconforme le dije que no lo íbamos a tratar no íbamos a hacer nada hasta que terminara la campaña política ya terminó la campaña política entonces mirar cómo se va a socializar todo ese tema con la comunidad del alto del rayo usted sabe que es un sector que ha venido creciendo turísticamente allá hay un desarrollo turístico hay muchas casafincas hay mucha gente que ha venido urbanizando ese sector entonces mirar cómo se va a socializar este tema con la comunidad y muy importante el tema de la vía porque usted sabe que esa vía en época de invierno se pone muy difícil entonces mirar si van a hacer una placa huella si van a mirar cómo la van a adecuar porque van a entrar camiones pesados usted sabe que casi todos los municipios tienen carros compactadores que son doble troques entonces eso afecta mucho el tema de la vía tiene que ser una vía muy fuerte para poder entrar allá también quisiera saber porque mucha gente de los corregimientos dicen que no producen tanta cantidad de basuras y les cobran un cargo fijo o les cobran una tarifa fija todo el tiempo entonces usted revisar usted como dice mi compañero concejal usted lleva buen tiempo en las empresas públicas en la parte administrativa en la parte financiera entonces debe revisar a qué persona se le puede hacer un aforo hacer un aforo nuevo porque hay personas que dicen que no producen tanta cantidad de basura y que le siguen cobrando lo mismo en la tarifa entonces yo creo que en este momento también en esta época difícil se podía hacer un aforo para que la gente hombre usted está produciendo poca basura entonces se le puede hacer un alivio en el tema de la factura igual en el tema que ya todos los compañeros lo dijeron en el tema del comercio cada comerciante tiene su casa y tiene su negocio entonces le van a llegar dos facturas importante lo que dicen todos los compañeros mirar qué alivio se le va a hacer al comercio y al que ha estado cerrado porque van a tener que pagar los servicios de la casa y van a tener que pagar los servicios del local entonces va a ser un poco difícil para estas personas cuando lleguen cuando lleguen esta factura y no desearle muchos éxitos gerente y si tengo reparo con un compañero que dice que venimos de una excelente gerencia pues yo creo que una persona que sale inhabilitado por la procuraduría yo creo que no se le puede dar ese ese tilde que fue un excelente gerente ya sabe que se tiene que cuidar porque las las pías no perdonan absolutamente nada está administrando la gallina de los huevos de oro de andes como hizo otro amigo concejal es la empresa más importante que tiene el municipio gracias a la batalla que eran los compañeros del consejo atrás fueron recuperadas las empresas públicas para andes eso hay que resaltarlo porque el consejo se dio se dio la pelea muchos se sacrificaron políticamente para que esto se diera entonces nosotros hoy tenemos que velar para que las empresas públicas de andes sigan creciendo sigan crecimiento es una empresa que da muy buenos muy buenos rendimientos da muy buenos resultados a los andinos y no sé nosotros estamos acá en el consejo para que usted presente si la ley lo permite presente de acuerdo es para que le ayudemos a las clases bajas y medias en este momento de la pandemia porque tenemos que hacer algo muchos municipios lo están haciendo todos lo están haciendo en varios rubros entonces nosotros no nos podemos quedar atrás pues podemos ayudar a los andinos a que en este momento no tengan agua potable tengan energía tengan saneamiento y luego después de que esto pase pues ya miraremos donde tenemos que apretar para hacer para hacer la recuperación financiera como dice el compañero ahí hay gente que tiene mucha experiencia en el sector financiero usted se puede apoyar de igual forma con los números todo se puede y además como vuelvo y le repito gracias a Dios la empresa es de nosotros los andinos y se pueden tomar decisiones internas vicepresidente muchas gracias por la palabra y a usted señor gerente pues de igual forma le deseo muchos éxitos y vuelvo y le repito ya conocemos que pasó hacia atrás no se equivoque para que las CIA cuando termine su mandato lo felicite y no lo castigue Dios lo bendiga y un feliz día ¿A usted no lo aconsejable? Doctor yo pues de igual manera son lamentando tres punticos y quiero hacer aquí un recorderiz de la batalla que tuvimos los concejales de ese entonces para recuperar el sistema para los andinos de verdad eso era un pedir de nuestro municipio que porque lo nuestro lo tenían que administrar empresas externas al municipio ¿cierto? y manifestaban entonces los administradores de ese entonces que era que en Andes supuestamente según nos ya no entender no habían personas capacitadas para manejar esta empresa eso pues en alguno de tantos los apartes donde tuvimos debates entonces nosotros dijimos pues si hay personas capacitadas en cualquier parte ¿por qué en Andes no los van a ver? y hemos demostrado que en el en el tiempo la empresa ha tenido una transformación y ha ido siempre siempre la empresa de que empezó a generar a generar ingresos a generar ingresos porque es que no es fácil arrancar de ceros como el cuento donde siempre estamos pegados allá al cordón umbilical de esa empresa que nos administraba a nosotros empezar a hacer nuestra propia empresa y demostramos que sea gente capacitada es que en Andes hay de todo en Andes hay de todo y para todos entonces mire que si se podía la empresa para Andes es un regalo que se le debo a la gente a los andinos en ese momento como dejamos en su momento concejales que también nos cuestionaron mucho porque nos inscribimos al plan departamental de aguas en ese entonces que tal que no lo hubiéramos hecho todas las administraciones a raíz de eso han tenido proyectos apalancados por el plan departamental de aguas en el municipio cada año cada dos años cada tres años hacen proyectos grandes gracias a eso que era que nos cuestionaba porque estamos ignorando por los recursos del municipio pero hay veces que hay que hacer la pela inteligentemente sabiamente y ahora creo yo que en las dos cosas acertamos en recuperar el sistema y en haber quedado escrito el plan departamental de aguas no doctor aparte ya todos los honorables concejales han manifestado todas estas cosas inquietud de sugerencia yo solamente me pregunto o le hago la pregunta son mil ochocientos veinticuatro millones de pocos que se van a hacer inversiones arriba en el relleno cierto eso me lo responderá después con cifras cuánta la expectativa como es regional que vamos a tener este esta compostera que proyectamos a futuro en recaudo porque solamente pues no puede ser inversión sino que lo tiene que ser en contraprestación también económica que nos devuelva a las empresas públicas de Andes algunos recursos cuánto estaríamos proyectados a percibir con esto y con todo eso porque yo creo considero que de ahí van a ser abonos o no sé qué cosas o qué beneficios en contraprestación recibirá el mismo municipio en las mismas empresas públicas lo segundo doctor es algunas personas y algunos corregimientos están manifestando que hace falta el mantenimiento de las luminarias cuando empiezan o ya iniciaron y a dónde ha faltado para hacer estas visitas lo tercero doctor hace rato lo vienen pidiendo qué pasa que este sector de la manguita que está tirando hacia la batea donde pasa el sistema del alcantarillado tan cerca porque no está conectado al sistema nada menos en estos días ellos estaban recogiendo por ahí haciendo unas solicitudes para pedir unos tubos pues lógicamente es donde va a parar a la cañada y yo considero que eso no es justo mientras que eso está que a a 200 metros más o menos o a menos del sistema que baja por el a terminar abajo al hospital entonces qué vamos a hacer con ese tema y el el consejero Germán Vélez ha manifestado que por los lados de de la barranca por los lados del cementerio allá hace falta también que estas personas que este lado este sector sea también conectado al sistema entonces son algunas de las peticiones como muy someras que que tenía por hacerle no profundizar más porque los honorarios consales ya que han abocado todo el tema financiero de estructura de administración pues solamente queda usted decirle pues de parte de nosotros gerente que aquí nosotros vamos a la par siempre siempre nosotros sí tenemos algo no es que critiquemos no en el momento nosotros tenemos una obligación con el pueblo es hacer un control cierto y es un control a veces lo hacemos como lo tenemos que hacer no es que nosotros apretemos no pero también tenemos otra cosa a favor nosotros sabemos agradecer y sabemos felicitar y sabemos reconocer en el momento que hay que hacerlo entonces vamos a empezar de igual manera pues desearle a usted augurarle muchos éxitos a usted porque es que si le va bien a usted con su gerencia pues le va bien a todo a todo el municipio de Andes va a intervenir Garzón segunda vez cortico Alejandro porque yo creo que ya el gerente se tiene que si van a ver las nueve de la mañana tiene que retirar entonces la respuesta la hará después este gerente intermedio para que no haga llegar la inquietud de los concejales acá al recinto por favor lo podemos hacer para que usted pueda ir a su compromiso Alejandro Garzón si presidente no muchas gracias inicialmente pues acotar lo que tocaba el compañero Germán con la anterior gerencia y lo que decían Germán usted sabe que usted no le puede pedir a un palo de aguacates que le den naranjas porque eso es imposible respuesta a la propuesta que tenemos y a toda la comunidad andina hay que hacerle claridad aquí si bien la empresa de servicios públicos la normatividad no le permite subsidiarnos o entregarle a la comunidad pero hay una propuesta señor gerente yo creo que ya usted la viene trabajando con el señor alcalde y es que a través de las transferencias porque para uno poder hablar tiene que saber y eso si me lo enseñaron a mí más bien muchas veces por eso me quedo calladito en el presupuesto municipal hay apropiación por recursos presupuestados por un total de 550 millones de pesos para la estructura del año 2020 en qué se ven reflejados estos 550 millones de pesos trimestralmente la empresa nos entrega unos excedentes que oscilan alrededor de 130 y algo más de millones de pesos cuál es la propuesta que le hicimos al señor alcalde y es la que se está trabajando hoy nosotros aportamos y dijimos que se podía subsidiar a los extractos 1, 2 y 3 con un 25% el señor alcalde está evaluando la siguiente propuesta la siguiente propuesta va enfocada y encaminada que ya se está trabajando para que el municipio de Andes fuera de los subsidios que dan al principio de años que llegan desde el sistema general de participación a nivel nacional y a nivel departamental que deben de ser exclusivos para estos subsidios nosotros debemos hacer una inversión tenemos proyectado o se tiene proyectado al extracto 1 un 20% al extracto 2 un 15% y al extracto 3 un 10% el tema de de comercial no se ha tocado por eso mi petición al señor gerente que estoy haciendo el día de hoy y aquí no se está poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa nunca en ningún momento se va a poner el patrimonio de la empresa esta propuesta que se está hablando de este 20% de este 2 15% y 10% lo va a pagar el municipio de Andes por parte de los recursos de los excedentes o el municipio los va a causar cierto entonces aquí no se está poniendo en riesgo el patrimonio lo segundo la propuesta que yo estoy haciendo tampoco se está poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa y usted lo sabe señor gerente que si ha disminuido y que la empresa si bien debe tener el personal presto para prestar este servicio en el momento en el cual se pueda hacer pero si ha disminuido la prestación de este servicio en lo comercial entonces que estamos diciendo hay un mínimo que se debe cobrar a los locales desocupados que esta estructura la dan estos dos decretos estas dos resoluciones que yo acabo de dar que apliquen esta tarifa de buena fe y que lo haga usted como proponente señor gerente que la empresa le dé ese alivio al sector comercial que hoy no nos están dando esa posibilidad en lo que se está discutiendo hoy con la administración municipal para terminar señor gerente y lo decía Gerardo y para los que sufren de penas y olvidos porque es que a la gente se le olvida nosotros teníamos hasta el año 2015 en julio del 2015 teníamos una empresa que solo manejábamos aseo y basuras no manejamos sino eso aseo solamente gracias a Dios con el trabajo de todos los concejales de una administración responsable la cual aportamos dimos ese paso y fue de retomar el servicio a la empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado que eso se llama administrar riqueza y hoy gerente a usted le ha tocado administrar riqueza yo a los anteriores gerentes que les tocó administrar pobreza los considero porque usted lo sabe y todos los andinos lo saben que en el tema de aseo hay que ser muy cuidadosos hay que ser muy cuidadosos porque en este tema esto la platica es es muy se pierde muy fácil entonces es mi propuesta va encaminada señor gerente en parte se lo hago muy respetuosamente pero usted sabe dentro de sus adentros y todos los andinos saben que esto no es regalarnos esto es decir no les vamos a cobrar como vamos a buscar una estrategia jurídica para no cobrarles porque estos servicios no se nos han prestado que nos cobren un mínimo estoy de acuerdo porque el personal está presto a prestar este servicio que la normatividad lo da porque el personal este no no está en los negocios abiertos tiene que estar presto a prestar el servicio pero si que sean condescendientes con los comerciantes que hoy estamos sufriendo penas gerente y por eso le hacía ese llamado al inicio de mi intervención muchas gracias presidente a usted concejal le voy a responder al concejal Carlos Aldarriaga en el chambe manifiesta que el gerente se tiene que retirar a la 9 y le volvemos a dar la palabra a Alejandro Garzón concejal no le puedo en el reglamento interno negar la segunda oportunidad de intervención a ninguno de los honorables concejales y no pretendamos que en hora y media que estuvo aquí el debate o la invitación el señor gerente nos venga a dar respuesta a nosotros en 5 o 10 minutos tampoco es lógico con nosotros los corporados nos tendrá que responder por escrito y cuando llegue al recinto la respuesta que nos dé el gerente se las haremos llegar a cada uno de los honorables concejales tiene la palabra el concejal Albeiro Mora no sea gerente si usted tiene que estar a las 9 en punto abajo el gerente manifiesta está hasta la 9 en cuarto va a hablar Albeiro pues aquí va a hablar de Albeiro Mora y después ya el gerente pero yo considero que por respuesta a la corporación a los andinos el gerente no puede dar una respuesta también así someramente por las ramas en 5 o 10 minutos concejales tiene la palabra el concejal Albeiro Mora muy buenos días respetados concejales muy buenos días apreciado ingeniero Jorge y a quien lo esté acompañando en las barras un saludo muy especial a toda la comunidad andina ingeniero Jorge muy satisfecho con el proceso que ha venido haciendo en la EPA antes que todo quiero desearle muchos éxitos en este cargo sé de sus capacidades de sus conocimientos y de su espíritu social que maneja usted está en una en un puesto donde usted tiene que guardar un equilibrio empresarial y un equilibrio social y quiero hacerle una radiografía sobre el tema del COVID-19 que no solamente a los andinos sino a todo a todo diría yo el el mundo nos ha puesto en una dificultad muy difícil pero vayámonos solamente a analizar el tema de Andes y quiero entonces plantearle en la radiografía decirle que si bien es cierto no a todos si hay que tener una prioridad con cierta comunidad imaginémonos entonces nosotros una familia con una población de seis integrantes padre madre y el resto hijos que viven en un cuarto tres por cuatro que no pudieron salir a rebuscarse su alimentación y de pronto para pagar la renta y que fuera de eso entonces se encierran y que involuntariamente tienen que consumir servicios públicos como la energía como el agua entre otros no produce es una situación bastante difícil yo aquí lo he dicho gracias a Dios en el municipio de Andes con todos los esfuerzos que ha hecho la administración y quienes están al frente de manejar esta situación del COVID-19 no se ha roto el contrato social cuando le hablo del contrato social ingeniero Orlando usted sabe de qué le estoy hablando le estoy hablando de toda la necesidad que puede tener la población más vulnerable del municipio de Andes si bien es cierto que hay familias que son capaces de sostener esa obligación que son capaces económicamente de estar preparados para responder por cualquier cobro que les llegue pero estas familias de quien yo les estoy hablando no van a tener esa posibilidad esa posibilidad entonces si como concejal quiero solicitarle muy comedidamente y como le dije con la capacidad como lo conozco que guarde el equilibrio entonces de una rentabilidad empresarial donde la empresa tampoco vaya a correr un riesgo financiero y entre en una quiebra pero sí poner toda todo el conocimiento que usted tiene para hacer esa diferencia entre lo que puede ser una rentabilidad empresarial y puede hacer una inversión social para que acojamos a estas personas con estas necesidades y le brindemos la ayuda y si usted considera que es necesario y que tenemos que retomar ese acuerdo que hay para esos subsidios que nosotros algún día aprobamos para estas poblaciones pues entonces presente otro proyecto de acuerdo que yo sé que los concejales estamos dispuestos si es así a fijar unas máximas unos máximos subsidios para estas comunidades más vulnerables pero que tengamos ese equilibrio y que velemos por los andinos porque si bien es cierto nos interesa también la empresa pero también nos interesa la situación de los andinos tanto financiera o económica como mental porque es que esto conlleva esto conlleva no solamente que digamos es que no tenemos con que pagar son situaciones mentales y en este momento muchas familias están pasando por una situación psicológica bastante difícil porque el tema económico ellos lo ven que se les vino el mundo encima y eso afecta la salud y eso afecta la salud entonces eso es lo que quiero que como administradores tengamos esa posibilidad de ayudarle mucho a los andinos y en especial a estas poblaciones que más lo necesitan yo sé que usted es capaz desearle muchos éxitos entonces en esta gerencia y y decirle que muchísimas gracias por la atención confío en que usted va a tomar las mejores determinaciones para que guarde entonces ese equilibrio social y el equilibrio empresarial muchísimas gracias por escucharme apreciados concejales respetado Orlando que tengan un excelente día y a la comunidad andina desearle un día muy especial para cada uno y decirles que tengamos fe tengamos confianza que vamos a salir de esta y que todos unidos mirando ese contrato social dirigiendo esa mirada hacia allá vamos a estar todos unidos para que todos nos colaboremos y nos ayudemos muchísimas gracias honorables concejales señor vicepresidente gracias por la participación a usted concejal albeiro mora doctor entonces le voy a la palabra a usted para que hasta en día sea posible alcance a la respuesta alguna de las inquietudes y sugerencias de parte de los corporados tiene usted también lógicamente 15 minutos para que le dé la respuesta a ellos y usted va a retirar muchas gracias señor vicepresidente si he solicitado en este momento a los accionistas de la empresa me concedan un poco más de tiempo para como usted lo sugería y por respeto a la corporación y por respeto a la comunidad poder dar unas respuestas si no totales pues lo más amplio posible y atender sus inquietudes en primer lugar doña Gabriela hablaba usted sobre el alumbrado público y otros concejales al respecto es importante precisar lo siguiente el servicio de alumbrado público le compete al municipio nosotros año tras año desde que estamos en esta en la administración anterior hemos suscrito un convenio interadministrativo entre el municipio y la empresa donde el municipio le gira recursos a la empresa y la empresa entra a atender el mantenimiento y la expansión del alumbrado público y hacer las respectivas contrataciones este año y con ello respondo a otros de los a otras de las inquietudes que manifestaban otros concejales este año no se ha suscrito ese convenio estamos a la expectativa de lo que el municipio decida porque es del resorte del municipio decir si quiere contratar con la empresa de servicios públicos o si quiere hacerlo con otra entidad eso de un lado lo otro recibo con mucho agrado la sugerencia que usted hace referente a las brigadas en la zona rural para gestionar residuos muy importante ir expandiendo ese concepto de cultura ambiental y cultura ecológica con los diversos grupos de interés la zona rural por el hecho de estar en la ruralidad son importantes igualmente para nosotros como lo son los que están en la parte urbana y muy importante tener interacción con ellos para que hagamos esa acción conjunta de una adecuada disposición de residuos y gestión de los residuos a través del programa de gestión integral de residuos sólidos que en la empresa le hemos venido trabajando fuertemente a ello podemos adelantar perfectamente lo que usted nos está solicitando y le reitero le agradezco la sugerencia que nos trae lo vamos a tener muy en cuenta el señor Steven Vélez y otros compañeros Juan Tangarife el señor Alejandro Garzón hablaban de los de los alivios para el pago en las facturas a los usuarios yo les comentaba en mi exposición que efectivamente yo creo que quedó claro que gratuidad en los servicios gratuidad brindada por la empresa no está permitida tiene que venir esa instrucción de parte de una instancia superior lo que sí podemos hacer reitero es transmitir a los usuarios mediante la normativa implementada por el gobierno nacional a través de las entidades rectoras los alivios que podemos llevarle a los usuarios hablaba por ejemplo el diferir los pagos hablaba de la no suspensión del suministro de agua potable las reconexiones de aquellas que estuvieran a las que se les hubiese suspendido y demás la premisa fundamental es la continuidad en la prestación de los servicios y que esos servicios sean de calidad debemos propender y garantizar eso y partiendo de ahí mirar que otros alivios de tipo económico porque el tema no se puede evaluar solamente en lo económico pongámonos en este en este panorama imaginemos que nos pasara algo Dios no lo quiera y nos quedáramos sin suministro de agua sería una situación demasiado compleja imaginemos que la empresa no pudiera operar y gestionar los residuos sólidos la acumulación de residuos en nuestros hogares y en el municipio entonces unido a la situación de pandemia pues sería un agravante supremamente fuerte para la salud pública referente a estos alivios adicionales el alcalde en conversaciones recientes que hemos tenido y reuniones recientes nos ha solicitado y de hecho lo estamos haciendo la posibilidad de evaluar qué alternativas de solución se le pueden brindar a los diferentes usuarios de los diferentes sectores tanto residenciales como los otros suscriptores él también es muy consciente de la afectación enorme que tiene el comercio y quién más interesado que a un municipio le vaya bien sino al alcalde por supuesto que sí no sería un logro personal sino que sería un logro comunitario lo personal es algo adicional lo personal es una consecuencia de manera que la invitación es a que entre todos entre todos propendamos por una buena gestión y quienes de alguna manera estamos en estos cargos públicos entendamos que más que un ejercicio personal es una oportunidad como lo dije de propender por el bien común entendiendo que la política es eso el poder para el servicio señores Juan Tangarife me decía usted la posibilidad del pago mínimo mire hay un concepto y la aludía también el señor Alejandro Garzón y es el concepto de inmuebles desocupados hay dos aspectos en ese sentido uno está considerado dentro del contrato de condiciones uniformes que si bien es cierto es algo que se exige y está reglamentado en la ley 142 del 94 hay que mirarlo con detenimiento porque es una situación que pasa de ser un derecho cuando alguien lo reclama y lo tiene a hacer un beneficio cuando se masifica ese tipo de análisis es el que nos estamos haciendo en el momento con el equipo asesor para poderle ofrecer al alcalde municipal alternativas de análisis y que él tome la respectiva decisión de acuerdo a las finanzas que tenga el municipio porque si miramos uno de los decretos expedidos en el marco de la emergencia sanitaria dice que los territorios podrán pagar total o parcialmente los servicios públicos domiciliarios de aseo acueducto y alcantarillado me refiero a estos tres que son los que me competen previo análisis de sus finanzas pero es una decisión que le compete a la administración la EPA actuaría en consecuencia una vez se reglamente me solicita por aquí sigo mirando que tomé atenta nota de cada uno de ustedes el señor Alejandro Garzón me hablaba del plan de desarrollo y las actividades de la EPA que puedan estar consideradas en él si efectivamente señor Garzón en el plan de desarrollo hay diferentes programas en agua potable y saneamiento básico concretamente voy a aludir así algunos que en el momento puedo debo traer a colación en el tema de agua potable la expansión de redes de hecho ya lo estamos realizando les hablé ahora justamente de la red de acueducto y alcantarillado del sector El Molino que ahora mismo está en la etapa 2 en la fase 2 donde se está complementando la ejecución de la obra de alcantarillado algo bien importante el tratamiento secundario en la planta de tratamiento de aguas residuales sería un logro para el municipio de Andes llegar a ver este proyecto hecho realidad en el departamento no se tienen no se tiene tratamiento secundario seríamos seríamos pioneros en esto y en que incidiría básicamente es que las aguas residuales tratadas en la petar donde se le hace un tratamiento primario fuesen de mejor calidad lográramos llevar aguas de mejor calidad al río para evitar ese impacto ecológico que tiene vertir aguas con cierto nivel de calidad inferior dicho de otra manera antes de hacer el vertimiento a la fuente hídrica donde hacemos el vertimiento nosotros que finalmente es van a dar al río San Juan hacer un tratamiento complementario que permita que el agua vertida sea de mejor calidad ese sería el beneficio ambiental pero desde la parte económica hay algo también a sustentar la empresa de servicios públicos paga una tasa de vertimiento supremamente alta a la corporación autónoma regional de Antioquia estamos hablando de varias decenas de millones anualmente si ese dinero se invierte si hacemos inversión en esta segunda etapa vamos a obtener una mejor calidad del agua y por ende esa tasa de vertimiento va a disminuir en conclusión lo que pagamos a la corporación por hacer el vertimiento lo vamos a invertir en la empresa se va a quedar en la localidad y vamos a tener un entorno ambiental mucho más beneficiado en cuanto al área de aseo y que tiene que ver con el plan de desarrollo una necesidad fundamental el parque ambiental o más conocido como el relleno sanitario regional es una necesidad sentida porque los municipios vecinos también tienen la misma problemática tienen que llevar los residuos para hacer la disposición final como es el caso de Jardín como es el caso de Hispania llevarlos hasta aguadas caldas por ejemplo nosotros afortunadamente no estamos en esa situación pero de tener que llegar allá porque no tuviésemos donde disponer los residuos eso finalmente se reflejaría en un incremento en las tarifas porque el costo de transporte se incrementaría nosotros tenemos licencia ambiental para el relleno sanitario hasta septiembre del año próximo estamos implementando ya se empezó a implementar el plan abandono vamos próximamente a empezar a adecuar el último vaso que tenemos disponible para hacer disposición final de residuos entonces la solicitud que por parte de varios gerentes de las empresas de servicios públicos de la zona hicieron a los alcaldes de turno y le han reiterado a los actuales alcaldes es gestionar de manera conjunta ese relleno sanitario regional y está incluido entre los planes de desarrollo de los diferentes municipios caso concreto en el nuestro me preguntaba el señor Alejandro Garzón también de que o decía más bien afirmaba que la compostera es un negocio y que la empresa es un negocio yo le digo que le asiste toda la razón cuando dice que esto es un negocio es que esto debe ser un negocio con una relación de gana-gana es decir la empresa debe ganar la empresa debe ganar porque los excedentes que se generan en la empresa deben ser invertidos en mejorar la prestación de los servicios y si la empresa le apuntara a trabajar a pérdida que yo creo que ninguna entidad lo hace o a no ser costeable pues empaque y vámonos debe lógicamente debe ser una relación de gana-gana y las administraciones de turno que tengan estas entidades debemos apuntar a que la empresa no solamente sea costeable sino rentable que genere excedentes pero que esos excedentes sean invertidos en el mejoramiento en la prestación de los servicios en mejorar los sistemas en ampliar redes radio de acción y demás veamos que otra solicitud me hacía igualmente el señor Alejandro Garzón aludía la buena cultura de pago que hay en el municipio eso es cierto eso es cierto Andes tiene una excelente cultura de pago las personas que se quedan sin pagar los servicios públicos domiciliarios o que los dejan acumular dos meses son relativamente pocas entendemos y máxime ahora con la situación coyuntural que estamos viviendo que hay afugias que hay afugias económicas que hay preocupación por lo que se viene inmediatamente sin embargo si ustedes lo observan desde el gobierno nacional el departamental y local vienen trabajando de manera coordinada para tratar de que este impacto negativo sobre la economía de los hogares y el sector productivo en general del país pues lo podamos sortear de manera lo menos traumático posible el recaudo en la empresa ha sido bueno señor Garzón tuvimos el mes pasado si bien es cierto se notó un decremento en el recaudo no fue tan significativo como para decir que financieramente la empresa se va a tambalear y hasta el día de anteayer porque el de ayer no lo me lo reportaban hasta el día de anteayer el recaudo promedio del mes iba en un 60% de manera que estamos relativamente bien hay que esperar la consecuencia al finalizar el mes y en el mes siguiente hay algo que aludieron y son los cobros voluntarios en la factura de EPM pues yo tengo que aclarar que ese cobro voluntario no lo ha establecido la EPA nosotros hacemos la facturación de acueducto alcantarillado en la factura que les llega de la empresa pero la tasa de aseo la hacemos el recaudo a través de la facturación que hace EPM nosotros no hemos establecido ese cobro voluntario para los suscriptores nuestros si EPM lo ha puesto en la factura es tema de EPM y ese dinero es de ellos no es nuestro que eso quede supremamente claro igualmente hacía alusión el señor Garzón referente a un video de reconexión el video de reconexión lo hicimos a petición de la gerencia departamental de servicios públicos y lo hicimos porque el gobierno nacional instó a todos los departamentos y a su vez los departamentos a todos los municipios donde impartida la norma inmediatamente empezamos a atenderla la empresa de servicios públicos recibió la notificación de reconexión y nosotros tenemos que hacer un reporte diario de nuestra operatividad al ver que era una de las empresas más cumplidas y que estábamos enviando esto nos hicieron esa solicitud para de alguna manera tener la evidencia de que el departamento de Antioquia y los municipios del departamento estaban acatando la instrucción y que dieran fe de ello los mismos suscriptores nosotros no somos partidarios de hacer publicidad por mejorar imagen tenemos un equipo de colaboradores en el área de comunicaciones donde así no seamos comunicadores todos estamos comprometidos con ello porque nos interesa más es hacer una buena gestión y prestar un buen servicio antes que darse uno pantalla es que el crédito viene como consecuencia que lo midan a uno por lo que hace y no por lo que diga el señor Genaro Restrepo me hablaba y me preguntaba de que como la comunidad del Molino se beneficiaría con este proyecto señor Genaro son comunidades vulnerables que han tenido necesidades básicas insatisfechas durante mucho tiempo que bueno decir que la empresa de servicios públicos por fin como lo decía el señor vicepresidente por fin ha logrado expandir el radio de acción de la empresa y poderle llevar a aquellas comunidades los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado eso va a cambiar el nivel de vida la calidad de vida que puedan tener estas comunidades no es lo mismo tener en nuestros hogares agua potable que agua no tratada no es lo mismo tener advertimientos de aguas residuales a la red a la infraestructura que tiene el municipio a hacer el el vertimiento a los ríos y quebradas contaminando los cuerpos de agua entonces es un beneficio no solamente económico sino social y ambiental estamos manejando los tres conceptos que se maneja que se manejan dentro del desarrollo sostenible en el desarrollo sostenible se deben complementar los tres conceptos economía desarrollo social y tema ambiental los proyectos que la empresa de servicios públicos viene realizando en este momento los hemos concebido bajo el principio de sostenibilidad nos interesa que la empresa sea rentable pero a la vez que la comunidad nuestra se vea beneficiada con esa alta rentabilidad de la empresa y que aprendamos entre todos y tengamos todos esa conciencia ecológica y ambiental para cuidar nuestro entorno aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a la comunidad ayúdenos que podemos nosotros tener una muy buena gestión pero sin la voluntad y aporte de cada uno de ustedes se hace muy compleja no puede ser que después de que pase el vehículo recolector donde tenemos y las hemos ventilado las hemos las rutas selectivas de recolección las hemos informado hemos repartido volante lo informamos por redes lo decimos por radio por la televisión y no es posible que pase el vehículo recolector y a los 10 minutos veamos residuos orgánicos esparcidos y los gallinazos haciendo su fiesta e igualmente los perros callejeros entonces es una falta de conciencia y finalmente viene la reclamación para la EPA porque llega gente muy disgustada diciéndonos que no le recogimos los residuos venga señora venga señor hicimos la recolección pero como vamos nosotros a a controlar de que una persona inconsciente arroje una basura como me tocó verlo en calle nueva hace poco y le tomaron la foto y la reportaron media hora después de haber pasado el vehículo recolector unas bolsas reventadas arrojadas desde un piso alto entonces insto a la comunidad a que nos a que nos colaboren y nos ayuden porque nadie le gusta tener los residuos pero todos los generamos a nadie le gusta tenerlos cerca sucede lo mismo con los excrementos de los animales sacan el animal a hacer sus necesidades él tiene que hacerlas pero venga tengamos esa buena actitud de recoger los excrementos y hacerle una buena disposición final entonces es la invitación que le estamos haciendo a la gente con estos pequeños gestos logramos grandes cosas sigamos por aquí con la lista de necesidades señor Pedro Cardona me preguntaba usted por qué se paga el alcantarillado mire cuando se hacen vertimientos a ver en la factura en la factura de servicios públicos de acueducto alcantarillado no solamente se paga el consumo del agua sino el uso del sistema de vertimientos o sea el alcantarillado no podemos facturar uno sin el otro ahora si un usuario tiene acueducto pero no tiene alcantarillado que así hay varios nosotros no podríamos cobrarlo porque no está registrado en el sistema nuestro y en el catástrofe de servicios públicos no está registrado como usuario del servicio de alcantarillado porque no lo tiene nosotros no podríamos cobrarlo hay zonas donde hemos ampliado la cobertura del servicio y algunos usuarios no se han reconectado no lo han hecho aún por múltiples razones voy a colocar el caso del Tejar recién abrimos esa red allí recién la ampliamos para allá y hay algunos usuarios que están en el proceso de reconexión a la red local hasta tanto no estén conectados no podemos facturarles así tengan disponibilidad de ello en el momento Carlos usted me decía que ojalá le diera tranquilidad en la facturación próxima la verdad es que la tranquilidad se la puede dar el mismo usuario en el sentido de que si su negocio estuvo cerrado y no hubo consumo de agua obvio la facturación debe disminuir la facturación debe disminuir porque uno de los conceptos que se tienen en cuenta en la facturación es la cantidad de agua consumida si estuvo cerrado pues se supone que es cero le debe llegar el costo fijo le debe llegar el costo fijo me hablaban por aquí el señor Germán Vélez me preguntaba por la compostera y su funcionamiento señor Germán el el compostaje es uno de los sistemas de transformación de residuos orgánicos que actualmente está teniendo mayor relevancia a nivel mundial por los múltiples beneficios que trae implementar este sistema en primer lugar es tomar los residuos orgánicos generados en alguna zona y dejar de o lograr que estos dejen de ser un problema porque al llevarlo a los rellenos sanitarios ya lo decía antes se genera un volumen amplio de lixiviados se generan gases de efecto invernadero se genera o se produce la proliberación de plagas roedores mosquitos gallinazos toda la problemática ambiental que conforma la descomposición orgánica los malos olores la contaminación de los cuerpos de agua etcétera etcétera este sistema de compostaje nos va a permitir darle una solución a esta problemática y que no sea tan traumático ese proceso de transformación de estos residuos en un producto útil a la parte agrícola como es el abono orgánico la generación de lixiviados es prácticamente es muy baja no hay forma de compararlo con lo que se genera en un relleno sanitario es supremamente baja y la ventaja que se tiene es que el orgánico puede ser aprovechado al 100% con un índice de transformación el siguiente por cada mil gramos de residuos orgánicos procesados se logran 400 de compost es decir por cada kilo obtengo 400 gramos compost que puede ser comercializado entonces si analizamos este proyecto se conjuga aquí nuevamente el concepto de desarrollo sostenible ante una problemática como es los residuos orgánicos generados estamos presentando una alternativa de solución que va a generar empleo que ambientalmente no va a tener el impacto negativo que tiene la generación de residuos ahora mismo al llevarlos a un relleno sanitario y a la vez va a generar ingresos para la empresa porque hay una alta demanda de labón orgánico en este momento no estamos vendiendo el poco orgánico que se había producido en la en la compostera artesanal que teníamos no se vendió porque no había estamos ahora en ese proceso ya les decía la compostera regional esperamos estarla entregando en el segundo semestre de este año y para terminar señor vicepresidente yo creo que también me ha hablado usted sobre la compostera sobre la proyección de lo que se va a venir hay que hacer este análisis de manera a ver uno espera que si uno haga un negocio le genere es lo lógico eso es fundamental y adicionalmente hay que mirar el beneficio social y ambiental por lo que acabo de explicar de manera que les voy a reiterar a ustedes este proyecto estuvo tan bien concebido fue tan luchado fue tan trabajado que el departamento lo adoptó como una alternativa de solución a una problemática común que tienen los municipios vecinos concretamente los que conformamos la provincia del San Juan y la idea es que no solamente Jardín Hispania Jardín Hispania Bolívar Salgar ahora mismo Hispania y Andes Jardín estaban como muy interesados en el proyecto pero finalmente y confiamos que así sea los demás municipios vecinos verán que es mucho más económico para ellos traer los residuos aquí que llevarlos a disposición final por ejemplo hasta Aguadas Caldas con la diferencia de que les podemos recibir esos residuos a unas tarifas diferenciales de acuerdo a convenios interadministrativos que establezcamos con las otras empresas de servicios públicos de cada localidad el señor Albeiro Mora me decía que había que buscar equilibrio entre lo financiero y lo social completamente de acuerdo Albeiro usted lo ha planteado muy bien y yo le agregaría el concepto ambiental para complementar el concepto de sostenibilidad bajo el cual planteamos nosotros nuestros proyectos yo espero con esto haber dado respuesta me excedí en ocho minuticos más a lo que tenía planeado pero solo me queda decirles que quedo altamente agradecido por la invitación señor vicepresidente que me hicieran a la corporación a estar por primera vez aquí espero haber dado respuesta a sus inquietudes y las que no haya alcanzado a responder los invito a que por la oficina se acerque nos tomamos un tinto y hablamos de cómo va la empresa y profundizamos en los temas que ustedes deseen muchas gracias a usted doctor agradecerle verdaderamente pues solamente me quedo la inquietud me quedo como el sin sabor de lo del alcantarillado lo del sistema en la manguita para conectarla al sistema que pasa por muy cerquita del sistema de de la planta de tratamiento entonces pero eso ya se lo haré personalmente doctor entonces a usted darle lo más sincero agradecimientos por acompañarnos sabemos que dispuso de su tiempo concejales no era cosa mía sino que el doctor a él también le dieron otros 20 minutos la junta para que estuviera acá con otros dándonos respuesta pero él estaba era programado para estar hasta las 9 de la mañana pero bueno creo yo que hayan quedado satisfacción y los que no pues bien ya lo manifestó el gerente podemos manifestarle directamente de su oficina o por escrito si de pronto no juega las respuestas correctas de las que ustedes hicieron entonces doctor a usted y a Lina muchas gracias por estar acá dando la explicación a los andinos y así bien quiere se puede quedar con nosotros y a bien si no se puede retirar muchas gracias continuamos secretaria sexto lectura de comunicados hay lectura de comunicados no hay comunicados señor vicepresidente continuamos séptimo proposiciones hay proposiciones no hay proposiciones señor vicepresidente continuamos octavo asuntos varios honorarles consejales en asuntos varios por parte de la mesa directiva les anuncio que mañana deben de estar conformadas las juntas las directivas de cada de cada comisión permanente porque ya los proyectos de acuerdo están en reparto hay que tomar decisiones entonces mañana por favor miren cómo van y quiénes van a ser los directivos de las de las cada juntas de las comisiones permanentes hay 10 minutos de cámara honorables concejales para que los que van a intervenir sean conscientes del tema del tiempo que tenemos Alejandro Garzón gracias presidente en este sentido presidente si me queda el sin sabor ahí con el gerente y que bueno haber podido intervenir más en el tema porque a mí me parece que hay que conectar lo económico con lo social lo decía el compañero Albeiro y hay que armonizar pero entonces el gerente se desgastó mucho en explicarnos y en decirnos que es que esto va más allá de los recursos que es que hay un trabajo social más importante no esto es encaminado al recurso y entonces me tocaría a mí como devolverle la pregunta a él es como si yo le dijese a él que por amor por cariño por el aprecio por el trabajo y esto trabajara gratis por la empresa eso quedaría como si yo le hiciera esa expresión a él entonces a mí me parece y lo del video tampoco me quedó claro presidente porque es que si bien él aduce que el video era para mandarlo al gobierno nacional o a la CRA que le estaba exigiendo esto la pregunta del millonés era para enviarlo o era para ponerlo en redes sociales esa fue como lo que me quedó ahí y lo otro es como si uno saliera a decirle a él que trabaje por el por el 50% del empleo que es que hombre de amor no vamos a vivir nosotros hoy los comerciantes y el municipio de Andes de amor no vamos a vivir y por eso hice la observación en general y es que hoy el que quiere puede si la empresa quiere puede ayudar entonces en este sentido era como me quedaron como esa y otras dudas pues pertinentes al tema que me parece bien pues un derecho a réplica pero sabemos que por el tiempo no podía lo otro presidente es invitar a la comisión de presupuesto para que nos reunamos el martes a eso de las 2 de la tarde y estructuremos la comisión y empecemos a nombrar la mesa directiva y le demos trámite a los proyectos de acuerdo el día martes los invito muy comedidamente para que nos reunamos ya que lo decía el presidente son muchos los proyectos que hay que darle debate entonces en este sentido vamos vamos buscándole una ruta a los primeros debates de los proyectos de acuerdo listo concejal yo sé que carón inquietudes inconformes de parte de ustedes por favor las haremos por escrito nuevamente para que sean relevantes ante la secretaría del consejo y enviarlas a las empresas públicas Germán Vélez tiene la palabra presidente muchas gracias yo quiero solamente hacer una intervención y dejarla como reflexión con todos los compañeros del consejo hombre nosotros tenemos en Andes la posibilidad hoy de manejar nuestros residuos sólidos y orgánicos por mucho tiempo si nosotros abrimos el abanico y hacemos convenios con todos los municipios del suroeste sabe que el tiempo va a ser más corto del relleno sanitario y en pocos años en unos 10 15 años vamos a tener un problema que tiene el otro municipio entonces yo yo simplemente llamo a la reflexión al alcalde al gerente de la EPA y a todos los compañeros de que analicemos bien este tema del relleno sanitario porque hoy nosotros tenemos posibilidad de administrar nuestras basuras por mucho tiempo y a un bajo costo si nosotros recibimos ahora vamos a tener ingresos yo sé que los municipios nos van a pagar por recibir los residuos sólidos pero en el tiempo vamos a tener problemas que ellos van a tener entonces si nosotros tenemos una capacidad para 40 50 años de recibir basuras pero si le recibimos a todos los municipios del suroeste de la cuenca del San Juan eso se ha reducido a 10 15 años entonces en poco tiempo vamos a tener nuevamente el mismo problema entonces analizar muy bien yo siempre he dicho que este tema de relleno sanitario subregional hay que analizarlo muy bien y tener muy muy presente todos los formadores a futuro no en presente porque financieramente puede ser muy atractivo para el municipio muy atractivo para las empleadas públicas de Andes pero yo sé que en el tiempo va a ser un problema muy grande miren el caso del relleno sanitario de Medellín cuando abrió la praeda dijo que iba a solucionar todos los problemas del Valle de Aburrá y de muchos municipios del departamento y ahora ya no tiene capacidad ahora tiene un problema grave y le ha ido cerrando la posibilidad a varios municipios entonces para que lo analicemos compañeros lo analicemos muy bien y abramos el debate de ese tema porque sé que no va a ser nada fácil Dios le pague señor vicepresidente a los compañeros muy buenos días A usted honorable concejal tiene Juan Tangarife la palabra Gracias señor vicepresidente una cosita para despedirnos rápido que no sé si las cámaras estarán pues todavía más que todos con ustedes compañeros bueno y si ya respecto a lo que dijo el anterior concejal yo estuve trabajando en interaseo por creo que por cerca de cuatro o cinco años como coordinador de servicios en el área comercial y en el área operativa hombre yo sí hay una cosa que comparto pienso que tenemos que ser muy responsables si bien es un una actividad muy rentable porque estuve como les digo en interaseo estuve con enviaseo supe pues también del relleno que montó enviaseo por acá por bueno no recuerdo bien el otro municipio el Huacal por el Iconia Juan por el Iconia el Huacal el Huacal y la Praera entonces sí si bien es una actividad rentable es bueno que miremos todo el impacto ambiental hay personas muy expertas muy interesas en nuestro departamento en el país para que es un tema de mucho estudio si me uno como a esa causa mirar que miremos bien el impacto ambiental porque de pronto por una actividad económica no expongamos nuestro municipio a ciertas problemáticas que pueden traer todo eso entonces si mirar bien con el mismo gerente de las empresas públicas el mismo alcalde todo este tema en la parte ambiental económica los beneficios y el buen manejo que se le puede dar si bien es un proyecto muy ambicioso miremos muy bien toda esta parte y Gerardo para terminar una cosita que no me quedó muy clara mañana es que mañana vamos a mirar qué vamos a hacer mañana porque Alejandro pues ya dijo lo de las comisiones de reunión el martes y las otras que tenemos pendientes no me quedó muy claro no lo escuché muy bien muchas gracias compañeros un feliz día a usted Juan Juan cuál es la idea de citar a los a las comisiones de que es que ya hay proyectos de acuerdo ya se fueron a reparto y yo considero que ya pues dichas comisiones tienen que empezar a estudiar y analizar los proyectos de acuerdo entonces deben de tener conformadas o sea que cada comisión tiene un presidente y un secretario entonces para que cada comisión organice su directiva internamente de la comisión valga la redundancia y lo podamos empezar a a mirar los acuerdos porque no podemos esperar a que nos coja la tarde para ir a los debates entonces usted sabe que hay comisiones que son conjuntas y otras son individuales para que lo tengan presente listo Albeiro usted me está pidiendo la palabra bueno bueno Albeiro mire como yo estoy en la parte administrativa a mí me dieron la ponencia de uno de los proyectos entonces quisiera de pronto con los demás participantes y mañana en la tarde les queda bien entonces hablan con la con la señorita con la señora secretaria y ella nos está avisando para que nos reunamos y empecemos a realizar la ponencia de quienes tenemos proyectos para que no nos coja mucho la aurora con ese tema Ah bueno será tomada su su que su intervención en cuenta para que la secretaria mañana se ponga de acuerdo con ustedes después de la sesión a ver a qué hora van a a reunirse o a empezar a hacer los primeros debates de dichos acuerdos honorables concejales no veo más pedidos de palabra concejales entonces ojo pues salen después bravos porque no se les dio la palabra mañana honorables concejales no hay más pues de palabra continuamos secretaria señor vicepresidente de esta manera se ha agotado el orden del día bueno concejales agotado el orden del día quedamos citados para mañana siete de la mañana la invitada de mañana la secretaria de tránsito para que traigamos pues las inquietudes o lo o lo que necesitemos o creamos conveniente participar con ella honorables concejales a ustedes y a las cámaras de Yopan Televisión a los técnicos a las secretarias y a cada uno de los andinos que siempre nos ven muchas gracias por escucharnos y verdaderamente estar siempre tan pendiente de el desarrollo y de todo lo que tiene que ver con nuestro municipio de Andes honorables concejales se levanta la sesión quedamos citados para mañana siete de la mañana Aupan la televisión de los andinos y